Hola amigos, soy el padre John Mario Montoya. Hemos venido hablando de los valores y hoy quiero hablarles de compartir. ¿Qué significa? Que a veces el mundo está desequilibrado porque no compartimos. Yo tengo algo que tal vez a otro le sirve o que tal vez otro necesita. Yo tengo algo que quizás ya no estoy usando o que quizás inclusive me hace un poco de falta, pero que al otro le hace más. Compartir quiere decir pensar un poco más en el otro, pensar un poco en la necesidad del otro para que esté bien. Y saben una cosa, no hay más alegría que dar de lo que yo tengo. Recuerden que Jesús decía que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Alabado sea Jesucristo.